No me acelera, me queda malo, rociera un triplicoso. Debo de frenar arriba. ¿Cómo hacíamos, Max? ¿Qué pedo no enter el motor? Ahí a un río, ¿verdad? ¿Cómo? Subir un A6 que no enter el motor. Pero traccionar tracción no triplicó el resto, ¿eh? Me da oleos. Traccionar al tipo también. Busca yo un momento de atracción, jugás. O tipo tengo 34 rodas dentro de los poches. ¿Cuál es el 1 con 3? Son él. Está claro. No has cast, ¿eh? Que mira esas rodas tan como que ando empezó. ¿No enterro? No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No derrapa much. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.